¡Ganza! Estamos en nuestro segundo Ganza React. Acción, reacción. Ya lo dijo Talía una vez en una de sus canciones. Ah, estupendo, pues, Ganza. El Niño Maravilla. El Niño Maravilla. Te tocó pilla con amor. Igual se le marca algo. Alexis Sánchez se le ve. ¿Para qué te cuento? La remangarse, el chorcito, es como para mostrar la pierna y todo, pero algo debe esconder. Igual Alexis se sabe, se sabe. Ahí está. Este es Arturo Vidal. No, 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 le entrego todo. Llévese todo, pero no me haga daño. El Johnny Herrera. Con Johnny Herrera no. Se ve mejor sin ropa. Si le ponemos una camisa y solo le veis la cara, probablemente yo cruzo la vereda del Fred. Pero si lo veo sin camisa, yo le admiro los tatuajes. ¡Ay, qué lindo! Este es el bravo, bravo, bravo. Porque es como medio papichón, como medio así. Me da morbo. Me da mucho morbo en los hombres. El papichón, porque tú no tenías espera. No, pues yo tengo que girar. Yo tengo un tema con la pera. Castelli, Castelli de los 70. Igual divertido cuando él cantaba. Oh, ya va a la cancha. No tiene nada que ver con el pato y añe. No, es que se me confunde el pato y añe. El pato y añe es el pato y añe. Sí, el pato y añe. En el mundial del 82, una fiesta universal. El deporte y el balón. El chupete suazo. Oye, ¿quién iba a pensar que subiéramos todos los nombres? Está haciendo como un aso. Esta foto está para memes. Yo le dibujaría tantas cosas al lado. Al chupete suazo, garza. Te juro que está para una foto. Ya hagan los memes y lo mandan. ¿Este es el Murci? De Chile con clase, no sé quién es. A ver, de Chile con clase integrante de la selección chilena. Rodrigo. El Murci Rojas, ¿no? No sé quién es. Pero es Colo Coli. ¿Cómo se llama? Nadie sabe. No, porque el Murci es un poquito más bonito. Este es el Mago, ¿no? No es el Mago, es el Villalot. El Mago Jiménez. El que tiene ahí a la Cote López. Pero está pisado en los Emiratos Árabes. ¿Te gusta? ¿Sí? Igual he encontrado que él siempre está como cerca de la diversidad allí. Como que igual, como que... Ven para acá, ven para acá. ¿Qué le dirías? Te doy un hijo. ¿Más? Si ya tiene como trillizos a la Cote López. Pero no conmigo, pa. Este es el vocalista de Los Bunkers. No tengo idea quién es. ¿Se parece? Es como de un grupo grunge. Es como de un grupo grunge, no sé quién es. Este tampoco. Yo tampoco tengo idea quién es. Pero igual le agarraría la teta. Pero igual se parece al vocalista de Los Bunkers. Llueve sobre la ciudad. Parece como... Se parece como a cualquier vecino. Sí. Es como un care vecino. Así es como que... ¿Vamos a comprar cubos donde el Lucho? Y el Lucho. Y él es Lucho. Claro. Hoy y mañana vamos a hacer competencia por el Día del Niño. Allá en la cancha organizó todo el Pedro. El Pedro Ramírez. Y él es Pedro Ramírez. No, este es el hijo de la inspectora. Claro. Del centro de alumnos. Es Pinilla. Sí, es Pinilla. Es Pinilla. Sabes que ya no me gusta Pinilla. A mí me gusta como lo que se genera alrededor de Pinilla. ¿Cachá? Cuando decían que el Nelson Maui se había metido con Pinilla. Que habían tenido una cuestión. Los gatos. Mi gato. No, este es el... Mi gato es mi gato. El sapo Livingstone. ¿En serio? Es él cuando joven. Parece que sí. El Livingstone. El Livingstone. Sí, pareciera. El short a la cintura. Claro. Muy arriba. Muy de... Muy de transforme. Está vivo todavía el sapito Livingstone, ¿no? No, pues murió. Murió. Sí. Entonces esto es un homenaje al sapito Livingstone y su familia. Besos pa'l cielo. Este es el Cotto Sierra. El Cotto Sierra. El Cotto. Me acuerdo del Cotto Sierra que tenía como la encía corta. O la encía larga. No, por la encía muy larga. Que el diente se le veía pequeño. Como los dientes de la geisha chica. Cuando después... Ella se hizo una endodoncia. Gracias. Mucho éxito a todos los equipos que vayan a la Copa Confederación. Y que supongo que por eso esto, ¿no? Claro. ¿Y va a Chile? Van todos los campeones de todos los continentes. Nos abrazamos. Los queremos. Chao.